Bueno, estamos acá en el hotel, después de lo que fue esta segunda etapa complicada para nosotros, empezó una etapa muy buena, venimos a meter un buen ritmo, en el kilómetro 30 ya habíamos alcanzado al piloto de delante, al auto de delante, lo cual cuando bajamos unas dunas lo encontramos frenado abajo de la duna, llegamos a frenar muy fuerte, lo cual frenamos a nada, no lo chocamos, pero quedamos muy cerca de atrás, por querer sacar el auto rápido para poder continuar, renegamos un poco marcha atrás, marcha adelante, usamos un poco lo que fue el embrague, la temperatura y todo, lo cual después de salir de ahí hicimos dos dunas más y empezó a patinar el embrague, frenamos a tratar de reparar, a tratar de enfriar y tratar de que el embrague vuelva a pegar, lo cual no tuvimos suerte, estuvimos más de una hora trabajando en el auto y no lo pudimos solucionar, con la mala suerte de tener que abandonar la carrera, salimos enganchados hasta los 20 kilómetros atrás de una camioneta, hasta la ruta y después de venirnos hasta acá al campamento. Los chicos están laburando ahora en el auto, vamos a estar probando otro embrague distinto para un poco más reforzado, así que bueno, ahora estamos un poco bajoneados por lo que nos pasó, pero bueno, todavía sigue esta carrera, queda en tres etapas más, vamos a seguir peleando a tratar de sumar puntos, la más cantidad de puntos posible para el Mundial, así que bueno, acá estamos para seguir peleando. Les mando un saludo a todos. Les mando un saludo a todos.